Música Por ahí viene Berender de Ñaldonza, tan apuesto como siempre Es tanta mi emoción al verlo, le amo tanto Música 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 ¿Qué tal estáis, mamá? Muy bien, gracias a usted, señor. ¿Cómo os llamáis? Soy Belenguer, don Belenguerdazo. Yo, Aldonza, Aldonza de Entenza, para seguirme. ¡Ayúdame, amiga! ¡Pieredazo! ¡Habéis vuelto! Por favor, sentaos. Pero te cómplenme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me has asustado a nadie! ¡Ah! Alfonso 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 Debo irme Me llaman Aldonza Cuando te vi Vi un hada El hada de Montalbán No No estoy loca